La primera dama, Emilia Urquiza, en un hecho inédito en la historia de México... Prométeme una cosa. Lo que quieras. Que pase lo que pase, siempre nos vamos a escuchar. Abandonó la residencia oficial de Los Pinos. Prometimos paz. Lo único que estoy tratando de hacer es cumplir con la promesa que los dos hicimos. E inició un proceso de divorcio. Nadie deja a un presidente. Yo no estoy dejando al presidente. Yo te estoy dejando a ti, Diego. El presidente Diego Nava Martínez ha muerto. El paradero de la primera dama, Emilia Urquiza, aún es desconocido. Se fugó, Tomás. Tus hombres la perdieron. Si ustedes creen que saben cómo buscarla, Emilio Urquiza sabe perfectamente cómo esconderse. ¿En quién confía la primera dama? Esto es mucho más grande que Diego, más grande que yo. Si tú crees que me has visto pelear, no has visto nada.